No se te vaya a olvidar El dolor del año perdido Que se te esconde al dormir La mente descuida Y hace aferrarse a lo permitido Que se te esconde al dormir Que se te esconde al dormir En la ciudad que ya se escondida En los cimientos de tu frustración Llego hasta el punto exacto Donde se bifurca mi ansiedad Rebosante de interrogantes No me voy a juzgar Por mucho que intentes No me quiero exorcizar De las luces envolventes de tu voz En la ciudad de la ciudad de Tierra No me voy a juzgar 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 Llevo hasta el punto exacto Donde se disculpa mi ansiedad Rebosante de interrogante No me voy a juzgar Por mucho que intenten No me quiero exorcizar De las luces envolventes Por mucho que intenten No me quiero exorcizar De las luces envolventes Y sorcizar Las luces de tu Las luces de tu Y sorcizar Y sorcizar Muchas gracias Muchas gracias 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 Gracias